hola qué tal bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo vídeo estos días la verdad que he estado bastante ocupada entre la vuelta al trabajo y que me he mudado a girona pues ha sido bastante locura volver a adaptarse a coger el ritmo y con una mudanza de por medio bueno nunca es fácil si habéis hecho alguna mudanza en vuestra vida seguro que no entendéis pero nada ya vuelvo a estar por aquí y hoy quería hacer un vídeo explicándose un poco el por qué me he venido aquí a girona porque he hecho este cambio y me he ido de barcelona y luego nos vamos a dar una vueltita no bien pues yo ya hacía tiempo que tenía ganas de irme a vivir fuera de barcelona y la verdad que girona era una opción bastante bastante guay porque seguro que ya sabéis que aquí es el paraíso ciclista y y bueno aparte de la calidad de vida que puedas tener aquí a diferencia de en barcelona que es una ciudad bastante estresante a mí me encanta barcelona yo he nacido allí y he estado toda mi vida allí pero tenía ganas de hacer un cambio y de ganar calidad de vida y girona sigue siendo una ciudad tiene tiene lo mismo que puedes encontrar en barcelona mucho más reducido evidentemente porque es más pequeña pero además tiene este punto así como de pueblo que que a mí me encanta y ya había venido aquí muchas veces a hacer bici a hacer bastantes rutas y tal y la verdad que estoy muy contenta con la decisión y también todo esto como entrenadora personal de ciclismo pues espero potenciarlo bastante más aquí ya que he dejado bastantes cosas en barcelona pero pero bueno pienso que es una nueva etapa y espero que todo vaya bien que seguro que va a ir bien y bueno por si no lo habéis visto si no me seguís en instagram estoy trabajando en una nueva web donde podréis encontrar ahí un poco todo lo que hago como entrenadora y y bueno espero que os guste ya os avisaré cuando cuando esté del todo hecha porque aún está en proceso pero pero bueno pinta muy guay ahora que ha bajado un poco el sol hemos salido a dar una vuelta por aquí cerca con la bici de gravel se acabó la carretera ahora ya tenemos las pistas mejores pistas de gravel así que eso es lo que vamos a hacer hoy nada vamos a hacer una ruta bastante corta y muy suave 30 kilómetros 200 de desnivel y muy tranquilo un poco más Música Cris, ¿qué tal el maillot? ¿Dónde lo has comprado? En mi isla En Napa La tiene muy guay, Gran Canaria Desde aquí se va de puta de distinto Gran Canaria, que creo Que pasa por ahí Que es muy guay Está guay, ¿no? Gran Canaria para ir en bici Sí, sí Buen destino ciclista Buen desnivel Ya ves Para todas aquellas personas que no sabéis aún Lo que es el Gravel Que es una mezcla entre Bueno, es como una bici de carretera Estéticamente Pero tiene las horquillas más grandes Para poner ruedas más anchas Y habitualmente La forma del cuadro Es mucho más cómoda Para poder hacer tiradas más largas Para que los trampos más técnicos sean más cómodos Y esto es una bici de Gravel Normalmente ahora la gente las usa para hacer viajes Bueno, tiene pinta de que puede llover Bueno, pues la bici de Gravel Que antes casi me mato Esta es una de las cosas que tendré que ir entrenando Ir grabando mientras pedaleo en pista Que no es lo mismo Que en carretera Y bueno, hablando de la de Gravel Es una disciplina bastante guay Que se copia un poco del ciclocross Que es una modalidad de ciclismo O de competición Aunque las bicis son muy diferentes O sea que si te quieres comprar Este tipo de bicis Infórmate bien De que te estás comprando Que sea Gravel y no ciclocross Porque normalmente la postura es mucho más agresiva Del ciclocross Que sea de competición Y bueno Lo hace una disciplina muy divertida Porque ahora por ejemplo Estamos yendo por asfalto De aquí un rato Nos vamos a encontrar una pista Nos metemos por la pista Y te da esa disciplina Y después es muy divertida No pues mentes de cordiales Como la BTT Evidentemente Pero Muy guay Aquí pasando por la duna Venga Laura Tú puedes Venga No queda nada Aquí Por la playa Los salvé No sé ni cómo Milagro divino Pues ahora me estaba acordando Del otro día Que hicimos un entreno Por un equipo de runners Que te lo perdiste Gris E hicimos un poco de técnica De trail y tal Y me recordó bastante A cuando A cuando entrenaba Para carreras de montaña De running Y las piernas ¿Qué? ¿Es compatible esto? ¿O no? Bueno Es lo que te decía El otro día Que es que Depende de Depende de los kilómetros Que hagas Si tú estás entrenando Para correr Pues dedícate a correr Más kilómetros Pero si estás entrenando Lo que quieres Y rendir en bici Pues Correr muchos kilómetros No te va a ir bien Porque al final Es un impacto En tus piernas Y una carga de entrenamiento Que Que te va a impedir Un poco Estar a tope Al cien por cien Cuando salgas Entonces Yo lo que hago Es Bueno Ahora porque Tengo que salir Una vez por semana Y a lo mejor Hacemos entre Diez y doce kilómetros Pero Si salgo por mi cuenta No hago más De cuatro o cinco kilómetros ¿Es bueno correr Para ir en bici? Depende de tu objetivo Por ejemplo Si Quieres al final Un poco Pues correr Cuatro o cinco kilómetros A un buen ritmo Te va a ayudar O a darle ese punto De potencia A tus piernas O Ganar resistencia Ayóbica Porque lo puedes hacer En menos tiempo Que con la bici Pero vaya Que te acaba cargando Mucho más las piernas Y al final No te No te compensa Mucho mejor salir A pedalear Aunque sea una horita Que sea intensa Y No te apetezco 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 Bueno, nos vamos a tomar algo que hace un calor ¿Ya? ¿Cuántos kilómetros llevamos? 30, una ruta fácil, tranquila, ¿no? Sobre todo pasando por las dunas, que eso fue lo más tranquilo de todo Bueno, y al principio que había así como un camino así, ¿no? Al primer rostro, que te ha gustado tanto Ah, uff No, pero ha estado bien, al final está salvado Me ha salvado, he salvado una caída muy interesante que además está grabada Y bueno, nada, ahora hemos vuelto por el carrilet Que es bastante conocido aquí, que empieza en Ripoll Yo es la primera vez que voy, que paso por aquí En Ripoll, pasa por Olot Felicitad Pasa por Olot, llega a Girona y luego llega a San Ferio de Guixols ¿Qué, Chris, te ha molado la ruta del carrilet? No la habías hecho, ¿verdad? No Muy guay No, muy bonito O sea, es fácil, todo plano Y se ven las estaciones antiguas, de tren Muy guay, muy bonito Me recomiendo Pues nos vamos a hacer una cerveza o algo Que hace un calor, aunque son las 8 casi Pero, ¿no? Una birra y a casa Bueno, ayer acabamos llegando súper tarde a casa Así que me despido hoy de vosotros y vosotras Nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya gustado Y nada, hasta la próxima Adiós Chau